Viendo las 11.10, estamos en la subida de Santa Rosa de Quíes hacia Araguay Vamos adelante filmando un poco Vamos a ver como vienen las motos A ver quien viene adelante Parece que es Percy Allá viene Ahí viene uno Parece que es Salvador Para arriba Pero un último Ahí viene Juan Carlos Se equivocó de camino Casi se va para otro lado Se fue para la derecha Ahí viene corrigiendo por acá Ahí viene De arriba Camino Hacia Araguay Ahí viene A ver La Tornado De Robinson Tornado de Robinson No Robinson No No Y falta Salta A ver Vamos a ir por este camino Ruta muy bonita Vamos a ir hacia allá Y de ahí Araguay Y de ahí bajamos Hacia Este Canta Le vamos a almorzar Y ya está en Lima Aproximadamente estaremos en Lima A las 6 Un poco más tarde quizás Parece que se ha pasado algo Están retrasando mucho Río en esta época está seco La línea quebrada La línea quebrada Bueno Seguiremos avanzando Ok Hasta la próxima